Sean bienvenidos a otro vídeo más de noticias anime, hoy tenemos mucho que ver, así que empecemos de una vez Tras la emisión del episodio final del anime Bleach Semden Ken Semhem, la producción compartió un vídeo promocional Anunciando que la segunda parte de la serie se estrenará en la temporada de verano 2023, que tienen que hacer de julio a septiembre en Japón Cable señalar que todavía no está confirmado cuántas partes tendrá esta serie, pero de acuerdo con los fanáticos todavía queda bastante por adaptar En el sitio oficial para la adaptación al anime del manga Isekai Ojizan, se anunció que la emisión del decimotercer y último episodio de la serie Será suspendida indefinidamente debido a la nueva propagación del COVID-19 en China La fecha de transmisión de este episodio final será anunciada próximamente por el equipo de producción Durante el evento Jam Festas 2003, se revelaron más detalles para la tercera temporada de Dr. Stone El comunicado de prensa incluyó un nuevo vídeo promocional que confirma que el estreno se mantiene programado para la temporada de primavera 2003 Que viene a ser de abril a junio en Japón, con el título de Dr. Stone New World A través del sitio web oficial para el próximo proyecto conjunto de las franquicias SS Gridman y SSS Dynasenon Se publicó el nuevo teaser promocional para el largometraje de Gridman Universe Anunciando que su estreno se realizará el 24 de marzo de 2023 en los cines de Japón En el sitio oficial para la adopción al anime de las novelas Maoga Queen no Futeki Gausha Se reveló el segundo vídeo promocional para la segunda temporada del proyecto El vídeo confirma que el estreno está programado para el 7 de enero de 2003 en Japón En el sitio oficial para la adopción al anime de Tokyo Revengers Se anunció que la segunda temporada del proyecto, llamada como Tokyo Revengers Christmas Showdown Se estrenará el 7 de enero de 2003 en Japón La serie será distribuida por la plataforma Disney Plus en Occidente Tras un acuerdo de colaboración entre The Walt Disney Company y Kodansha La creciente popularidad y el éxito de Stranger Things no han hecho más que aumentar A medida que la serie entra en su última temporada El medio What's On Netflix informó oficialmente de que Netflix está desarrollando Una adaptación al anime de la franquicia El título oficial del spin-off es Stranger Things Tokyo Y también tendrá lugar en la década de 1980 como su predecesora Todavía no se conocen más detalles sobre la serie Sin embargo, de acuerdo con el eslogan oficial La serie sigue un encuentro con el mundo del revés Que se convierte en una gran aventura para los hermanos gemelos amantes de los videojuegos A través de un comunicado de prensa Los estudios Tatsunoko Productions Anunciaron la producción de un nuevo ánimo original centrado en la temática del Paul Dance O sea, el baile del dúo Llamado Paul Princess La historia se centra en Ginano Una chica de 17 años, muy normal y de modales suaves Desde muy pequeña su abuela dirigía un planetario que a Jimeno le encantaba Pero un día Jimeno se enteró de que el planetario iba a cerrar Ginano se preocupa por saber si puede hacer algo por su abuela y por el planetario Y casualmente un día ve a una mujer haciendo Paul Dance bajo un cielo estrellado Reúne a sus amigas y juntas montan un escenario en el planetario para realizar espectáculos Y se lanzan al mundo del Paul Dance En el sitio oficial de la actuación al anime del manga Yuri Is My Job Se reveló una nueva imagen promocional del proyecto La imagen fue anunciada durante el evento Anime Frontier 2022 Mientras que el estreno se anime programado para la temporada de primavera 2003 O sea, de abril a junio Sinopsis La vida parece prometedora para Hime Shiraki Una chica con buenas notas, una reputación intachable y una cara bonita para rematar Mientras puede mantener su fachada perfecta Podrá cumplir su sueño Ser amada por todos y convertirse en la esposa trofeo de un multimillonario Un día como otro cualquiera Hime resbala por unas escaleras y cae encima de Mai Mikoshiba Hiriendo a esta en el brazo Resulta que Mai es la cargada de una cafetería Y la lesión le imposibilitará el trabajo Se decide que mientras Mai se recupera Hime tendrá que sustituir a Mai en el café Que cuenta con una temática de la Academia de Chicas A pesar de provocar la lesión de Mai Hime es aceptada por los demás miembros del personal Con la excepción de una chica que parece odiarla por razones desconocidas Mientras se ha incrementado la popularidad de la cultura otaku en el mundo Las redes sociales también han impulsado las fuertes críticas que Con una sola publicación Se convierten en enormes controversias Según un usuario Resulta que Twitter Japón Pasaría a ser el líder de todos estos movimientos en contra del anime Aunque posean muy pocas reacciones al principio Evidentemente cuando la publicación es recomendada por Twitter En su sección de tendencias Comienza a recibir atención y acumular números Lo que terminaría justificando la decisión de promoverla El usuario escribió Fue Twitter Japón quien lideró las manifestaciones de hashtags Activistas de izquierda sobre el Partido Liberal Democrático Esto significaría que Twitter Japón también fue responsable De incitar las críticas hacia las consultaciones MOE Por parte de las feministas, sociólogos, half-past, entre otros Twitter Japón también habría sido responsable del colapso de Atsuki Compañía de medias para mujeres Y su retirada de Japón Lo que supuso un duro golpe para la economía local La decisión sobre la sensibilidad hacia una variedad de contenido otaku Hasta ahora tan controvertida Fue iniciada por Twitter Japón Entonces fueron ellos los que promovieron las críticas A Shibasaki-chan, Wasobitai y Tawawa on Monday Algunos comentarios fueron Todo esto es culpa de los otakus Ahora que lo pienso No era natural que ese tipo de publicaciones Se volvieran tendencia solo en Twitter Y no en ninguna otra red Twitter está favoreciendo a half-past Pero fueron los otakus y las feministas quienes se apoyaron entre sí Lo que empeoró las cosas Cuando tu vida está centrada en Twitter Debería salir de vez en cuando Quizás Twitter lo inicia Pero los otakus son tan tontos que le echan gasolina al fuego Y hacen viral lo que no debería En el video anterior de noticias Les hablé sobre un grupo de fanáticos japoneses Que habían lanzado una campaña de recolección de firmas Solicitando que los estudios MAPA Reiniciaran el proyecto de Chainsaw Man Pero con otro director Según los argumentos Estos fanáticos consideran que el director No entendió la obra de Tatsuki Fujimoto Y que su dirección está totalmente equivocada Al mostrar un producto que no representa a la obra original Pero ahora ha surgido una contra-petición Otro grupo de fanáticos Con el objetivo de mostrar que hay personas De acuerdo con la visión del director Ryu Nakayama sobre Chainsaw Man Lanzaron una segunda petición Para detener la primera Así es Es una petición para que MAPA No reinicie Chainsaw Man En una escena Makima visita a ciertos grupos de delincuentes Para recibir información sobre el grupo de enemigos De la sección especial 4 A la que pertenece Denji Makima asistió sola a la reunión Y hay un fotograma exacto Que la muestra sentada en un sofá Y rodeada también de 5 hombres La coincidencia es innegable Pero evidentemente La producción de Chainsaw Man No lo puso como una referencia O tal vez sí El departamento de policía De la prefectura de Aichi Emitió un boletín informando Que se busca a un hombre Que el pasado 16 de noviembre A las 16 y 15 horas de Japón Abordó a varios niños y niñas Que regresaban a casa desde la escuela Y le gritó Oigan todos ¿Conocen a Chainsaw Man? Según el boletín Se trata de un hombre joven Que viajaba con otras personas En un automóvil compacto De color negro Popting Epic Es una serie llena de cortos de comedia A veces demasiado extracta Que se emite en formato demasiado interesante La primera mitad Cuenta con voces femeninas Y la segunda mitad Con voces masculinas En el sexto episodio Popuko está realizando Un show nocturno De televisión La pequeña chica Presenta a la invitada Al planeta Tierra El corto fragmento Solo es para mostrar Una incongruencia En la historia Pero sirvió Para que se volviera tendencia Por una censura Que se le aplicó En China El pasado 23 de diciembre En las calles Del distrito de Akihabara En Japón Se reportó Un gentío de personas Que estaban haciendo Una fila tan larga Que salía del local Y rodeaba el edificio entero En donde se encuentra El establecimiento en cuestión ¿El motivo? La venta de un videojuego H Que incluye como beneficio Un papel tapiz El videojuego en cuestión Se llama Moto Jaramase Hono No Opai Y Sekai Opai Mate Gakuen La web de pushada en Twitter Para el videojuego Sword Art Online Unleashed Blading Regaló Geniales wallpapers Inspirados en los protagonistas Kirito y Asuna Yuki Queda señalar que las imágenes Están disponibles Para su descarga Completamente gratuita En versiones de smartphone Y PC A pesar de que la emisión De la segunda temporada De Komi-san Llegó a su final Hace unos meses Se siguen dando a conocer En internet Geniales ilustraciones Que son protagonizadas Por Komi Shouko Para sorpresa de muchos En esta ocasión Komi Shouko Ha rendido tributo A las quintillizas Al realizar un cosplay Entre comillas De las hermanas Nakano La serie de novelas ligeras Honsuki no Gekko Kujou Conozmientos de su volumen Desde ayuno El pasado 10 de diciembre Reportó que la historia Está por llegar A su conclusión En los próximos volúmenes Un usuario en Twitter Que se describe Como un consejero matrimonial Compartió un tweet Que se volvió tendencia En los foros de comentarios En Japón El usuario Hizo una declaración Sobre una estrategia Para aumentar La tasa de nacimientos En Japón Que hasta la fecha Continúa a la baja El tweet pone lo siguiente La forma de aumentar La tasa de natalidad Es sencilla Prohibir todos los contenidos No por en Japón Entonces los hombres No tendrán más remedio Que apuntar Hacia las mujeres De carne y hueso Por lo que se esforzarán Por ser más populares Lo que aumentará Su experiencia en citas Lo que a su vez Incrementará Las tasas de matrimonio Y natalidad Por supuesto La prohibición De los contenidos No por También incluyen El H Por lo que atrajo A una variedad De opiniones En foros de comentarios Como los siguientes Eso solo aumentará La frustración De todos los hombres Ah vaya ¿No quieres proponer También la abolición Del delito De abuso sexual? Habría que combinarlo Con la prohibición Del aborto Para tener Una tasa de éxito Del 100% ¿Acaso quieren volver A Japón Como Corea del Sur? El contenido erótico Siempre será mejor Que las mujeres De carne y hueso Lamento decirte Que esa es la mentalidad De los consumidores Corea del Sur Donde están prohibidos Los contenidos No por Tiene actualmente La tasa de natalidad Más baja del mundo Probablemente Sea el más bajo De la historia De la humanidad No me interesan Las mujeres De carne y hueso ¿Y por qué son los hombres Los que tienen que buscar A las mujeres? Los medios japoneses Informaron que Yuji Nonokawa Icono de la industria Del anime Falleció Repernadamente El 25 de diciembre A la edad De 65 años Nonokawa Es conocido Sobre todo Como productor Fundador de los estudios Pierrot Y colaborador En muchas iniciativas Que ayudaron A evolucionar A la industria Del anime Entre ellas El poderoso Colectivo Asociación De Animación Japonesa Gracias por llegar Al final del video Recuerden seguirme En mis redes sociales Y compartir el video Si les gustó Este es ViserX Y me despido Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!